...pasiado tiempo en eso, porque siempre lo hago y pierdo la mitad de mi tiempo. Entonces, la victoria que nos lleva a la madurez. Amén. Y vamos a empezar en Nehemiah 5, y quiero seguir haciendo lo que hemos hecho las últimas cuatro semanas, con, con, siguiendo la Biblia, versículo por versículo. Este se llama Predicar Expositorialmente. Y es encontrar lo que hay en las Escrituras. Amén. Yo puedo tener muchos puntos y apuntes, pero en realidad queremos ver lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros en estos versículos. Amén. Queremos orar ahora mismo. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor, que siempre es fiel. Y, Señor, queremos pedir revelación, discernimiento, sabiduría, Señor, del Espíritu Santo. Que, que tú abre los ojos de nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos cantar tu mensaje para nosotros. Para cada uno de nosotros personalmente, para nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestro país de España, Señor. Gracias, Señor, que tú estás obrando en nosotros para que tú puedas hacer una obra grande, inmensa, a través de nuestras vidas, Señor. Queremos ser tus testigos, Señor, aquí en la tierra. Y queremos darte toda la honra y las gracias porque pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen... Amén. 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 Tengo que decir que encontré otra paréntesis en capítulo 5 porque el mensaje del capítulo 4 era tan grande Que me tardó tres semanas desarrollando solamente una porción de este tema Pero encontré en capítulo 5 como otro paréntesis De algo que cuando tú empiezas a disfrutar un poco de la victoria Siempre viene el contraataque ¿Cuánto puedes decir conmigo? Contraataque Contraataque Es que cuando tú ganas una batalla Entonces el enemigo sabe que después de un tiempo de lucha Siempre eres un poco cansado Y en este momento En el silencio de la noche Cuando tú estás como ¡Wow! ¡Qué gran victoria! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! Es que muchas veces dejamos nuestra arma al lado Y estamos sin defensa Entonces el enemigo sabe Mira, me están castigando Voy a poner marcha para atrás Y salir un poco de la batalla Hasta que yo sé que van a tener un poco de cansancio Y voy a esperar hasta que están un poco cansados Y entonces voy a contraatacar Y debemos como guerreros sabios Debemos reconocer esta estrategia del enemigo Y prepararnos ¿Cuánto puedes decir? ¡Amén! Entonces, con este paréntesis Queremos ver capítulo 5 Versículos 1 al 19 Y yo encontré un principio aquí Porque hemos hablado de reconstruir Reedificar las murallas de protección Alrededor de nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestra familia Nuestra iglesia Nuestra comunidad Nuestro país ¿Cuánto puedes decir? ¡Amén! A esto Y reestablecer las puertas Que significa la alabanza La canción De la iglesia Aquí en España Y Dios está restaurando nuestra canción ¿Cuánto puedes decir? ¡Amén! A esto Y En este momento Yo vi en capítulo 5 Y En realidad Dios es mi testigo Yo no estaba preparando esto De antemano Yo estaba siguiendo Paso a paso Con el Señor Porque yo puedo leer Todo el libro de Nehemi Y sacar apuntes Y hacer como 10 mensajes Del libro de Nehemi Pero no lo quería hacer Yo quería seguir Paso a paso Con nuestra iglesia Yo no quería Ir allá Y ver lo que hay Y entonces regresar Y fingir ¡Ah! Mira, todo es nuevo! Es que yo quiero experimentarlo contigo Amén Entonces Ayer encontré ¿Cuántos recuerdan De esta caja aquí? ¿Te acuerdas? ¿Qué hay aquí? Todas las deudas Que hemos escrito en papel Y si no has puesto el tuyo Necesita escribirla No es para que alguien lo lea Es que Queremos Depositarlo aquí Delante del Señor Y queremos Declarar Les aseguro Que si alguno Le dice a este monte Quítate de ahí Y tírate al mar Muévete Creyendo Sin abrigar La menor duda De que Lo que dice Sucederá Lo obtendrá Amén Y queremos decir Saldo muy alto Pero tengo algo ahí Pero yo no quiero vivir Con ningún duda Deuda Ningún duda Tampoco Porque soy un hombre de fe ¿Cuánto voy a decir? Amén Y tú también Pero Encontré En el capítulo 5 Que lo que Lo que El enemigo Empezó A usar Contra el pueblo Que estaba Ya con las murallas Terminadas Las puertas No estaba Puesto Todavía Dios iba En unos capítulos Siguientes Dios va a Reestablecer La canción Del pueblo De Israel Y ellos Saquen la palabra Con Es 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 el libro Es 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 Él saque La palabra De Dios De un lugar Escondido Y cuando La Biblia dice Que cuando Él abra La palabra De Dios Las personas No habían Escuchado La palabra De Dios Durante toda La cautividad La cautividad Entonces Dicen que Cuando Él abre El ¿Cómo se dice? La Torah El Torah ¿Torah? La Torah Cuando empieza A leer Las personas Empezaron A llorar Para escuchar Las palabras De su Dios Amén Y ahí Empezó Un avivamiento Y Pero con Las murallas Ya terminado Las puertas No habían Puesto todavía Pero en este Momento El enemigo Viendo que Había una Victoria A cierto Nivel De lo que Nehemiah Se estaba Dirigiendo Entonces Usó Algo Como Deuda Para causar Una Como una Una piedra De tropieza Tropiezo Delante Del pueblo De Dios Y lo vamos A leer Y yo puse Como esta Paréntesis Paréntesis La destrucción De deuda O esclavitud ¿Cuántos saben Que deuda Representa Esclavitud? Podemos decir Ah No somos Esclavos De nadie Pero tú Tienes que pagar El banco Cada mes ¿Verdad? Entonces Ellos Tienen Cierta Como Poder Sobre Nosotros Y En versículo Uno Leemos ¿Quién quiere leer? ¿Ello? Y hubo Gran clamor Del pueblo Y de sus mujeres Contra sus hermanos Judíos Ten cuidado De sus mujeres Había Quienes decían Nosotros Nuestros hijos Y nuestras hijas Somos muchos Por tanto Que se dé trigo Para que comamos Y vivamos Había otros Que decían Nosotros Tenemos que Empeñar Nuestros campos Nuestras viñas Y nuestras casas Para conseguir Gran A causa Del hambre También Había otros Que decían Hemos pedido Dinero prestado Para el impuesto Del rey Sobre nuestros Campos Y nuestras viñas Ahora bien Nuestra carne Es como la carne De nuestros hermanos Y nuestros hijos Como sus hijos Sin embargo Estamos obligando A nuestros hijos Y a nuestras hijas A que sean esclavos Y algunas de nuestras hijas Ya están sometidas A servidumbre Y no podemos hacer nada Porque nuestros campos Y nuestras viñas Pertenecen a otros ¿Qué piensas De estos versículos? ¿Qué piensas de estos versículos? Y no podemos hacer nada ¿Por qué? Porque nuestros campos Y nuestras viñas Pertenecen a otros ¡Wow! 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 Lo que yo oigo aquí Es el gimido De esclavos Y saben que Cada vez que Dios escucha Su pueblo Clamando a él Por esa Carga De esclavitud La Biblia nos enseña Que el oído de Dios Es muy cerca A nosotros Entonces Mira No teníamos Yo no he hablado Con Ruth Sobre esta caja Ella lo hizo Sola ahí en la casa Lo trajo aquí Hace diez días Durante el ayuno Y oración Y cuando encontré En este capítulo Este versículo Yo estaba diciendo ¡Wow! Señor Tú estabas guiando A Ruth En este vaso Para destruir Para derribar Nuestra deuda ¿Cuánto puedes decir? Amén Porque cuando Estás endeudado Es que Dios sabe Que no tenemos La libertad completa Que necesitamos Para obedecerle En todo sentido ¿Cuánto puedes decir? Amén Es que tenemos Ciertas como Ataduras Que no podemos Movernos Como queremos No estoy hablando De No estoy Es que Debo tener un poco De cuidado No quiero decir Que para tener Una hipoteca Para una casa Es un pecado Porque yo no creo Que es un pecado Pero yo creo Que el enemigo Quiere usar La deuda Para como Causarnos Un tropiezo Grande Porque muchas veces Cuando las personas Empiezan a Endeudarse Endeudarse Es como Como Los juegos Es como Una adicción Y uno Te lleva Al otro Y la otra Te lleva Al otro Y ese Al otro Y entonces Tienes una montaña De deuda Que no No puede salir Por eso Dice Que dice A esta monte Quítate Porque Dios Cristo Hablando Reconoció Que la deuda Es como Una monte Una montaña Cuanto saben Que hemos sentido Un poco De esta presión De la montaña Encima de nuestros hombros O esta yugo Que no es ligera Como Cristo dijo Ven a mí Todos que son Cansados Y encontrarán Descanso Reposo En mí Porque Dios Sabe Él sabe exactamente Cómo somos Él reconoce Que no Somos roca Ni piedra Como dijo Julio Iglesias Soy de carne Y hueso Y Es que Dios Reconoce Y su nombre Es iglesias ¿Verdad? ¿Quién sabe? Un día Pero cuando Dios Reconoce Que estamos Sufriendo Debajo de deuda Él quiere Librarnos De esta deuda ¿Cuánto puede decir Amén a esto? O un amén Un poco más fuerte Amén Debo decir ¿Cuántos quieren ser Completamente liberados De deuda? Amén Amén Mejor Amén Y es un yugo Es como Faraón Y La cosa es que Lo que descubrimos En estos versículos Es que No fue solamente El diablo Que estaba Endeudando El pueblo de Dios Pero los mismos Judíos Entonces Vamos a ver El tipo de líder Que es Nebías Y como él actuó Para liberar El pueblo de Dios De este deuda ¿Amén? ¿Cuántos están listos Para leerlo? ¿Vale? ¿A dónde estamos? En versículo 5 Seguimos con Seis Seis Hasta Trece ¿Vale? Entonces Me enojé No, no Hay un error ahí Porque este es un líder Que está enojado ¿Vale? Oh Está Está bien Ok Entonces Me enojé En gran manera Cuando oí su clamor Y estas palabras Se reveló Mi corazón De que